Buenas, buenas, buenas a todos. Viernes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Hola, ¿cómo estás Lucho? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vas ir hoy a la plaza? Sí, termino el programa y voy para allá. ¿Solés ir? Sí, ¿no? Todos los años. Siempre, si no mi vieja me reta. Está muy bien. ¿Ibas con tus padres de chico? Sí, de hecho una vez me acuerdo que falté, mis viejos habían ido de vacaciones, no sé, y yo no pude ir y mi vieja se recalentó. Me dijo, no, este es un legado que tenés que seguir vos. Sí, claro, claro. La entiendo y comparto y todo, pero había sido un día que yo tenía, no sé, estaba en la edad de la boludez también, tenía 14 años. Sí, había, estaba. No sé, me quedé con un amigo jugando los jueguitos y bueno, a partir de ese día tenía conciencia, pero desde ese día dije, no lo puedo fallar. Le pregunto del otro lado del vidrio a nuestro gran periodo ductor, el hermoso, esa cara tan bella, también apodado Shaggy. Maxi, ¿cómo estás? Hola, Wessi, ¿cómo estás? Asumo que no te voy a escuchar, no sé por qué. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Mirá que lo... ¿Cómo andamos? Todo bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, por suerte, muy tranquilo. ¿Tranquilo? Muy tranquilo, muy chill. Maxi, nuevo operador, que ya lo tenemos hace uno o dos viernes, uno, ¿no? Yo lo vi uno, vos creo que lo viste dos. Este es el segundo viernes. Este es el segundo viernes. Ok, hoy tenemos un gran mundialito también, que te va a interesar. Bueno. Y también lo saludo a Nico, que está desde las cámaras operando, gracias. Qué gran equipo que tenemos, ¿eh? Qué loco ver un operador de video que está despierto, ¿viste? Que no está dormitando sobre la silla. No está tirado en la silla, está parado, ¿viste? Opera parado el chabón, está así. Estás hiperactivo, Nico, a veces, ¿viste? Lo ves correr todo. Sí, aparte al lado de Nauwe, que le mandamos un saludo. Sí, sí, le mandamos un saludo. Seguramente esté durmiendo la siesta o algo. Lo que haríamos todo. ¿Viste ayer el partido, Lucho, de la Selexão? Vi, eh... Como decir, a partir de que empezó el partido, no vi lo de Woz, que vos me dijiste, pero si fue en el entretiempo. Lucho me dice, estábamos viendo lo de Woz recién en crossover. Le mandamos un gran saludo a Julio, que lo habíamos amenazado de muerte si no daba el pase hoy. Hoy entendemos igual que era una fecha para rememorar, entonces está todo bien, no vamos a amenazar a nadie. No para hablar con dos impresentables. Claro. Y este, totalmente. Y estábamos pasándolo de Woz, y me dice, no, no, esto que fue al principio no lo vi, me dice Lucho. Yo me quedé como... ¿Fue la mitad de esto, Lucho? Bueno, varias cosas me surgieron. Primero que, bueno, volví a, así como me parecía que fue una celebración popular y también personal de cada uno, que creo que va a ser irrepetible. Así ganemos el Mundial en el Mundial que viene. Sí. Me parece que va a ser irrepetible por un montón de condimentos. Pero ya volví a lo que es el público de la selección. Sí. Gracias. Que siempre me pareció horrible, ¿viste? Como lleno de familia, todo lo que no queremos para nuestro país. Sí. Es que ya voy a empezar con las polémicas. Disculpen a todos los que están atrás del vidrio. ¿No es un público bastante gallina el de la selección? No sé. Entiendo que al jugar en la cancha de River va a haber más gente, igual que pasó en la cancha de Boca, que se notaba. No sé si es... Para mí el público de la selección es el mismo que el público que veía a los Pumas, ponele. ¡Uuuh! Para mí es un micálogo. Por eso nunca fui. A ver... Fui una sola vez. En 2008. Y bueno, ayer me pasó un poco eso. Y sumado a todo lo que era una celebración que estaba bueno, y me parece que tenía que ser así, pero también medio espectáculos antes y después del partido, medio estilo Yankee, que a mí no me... Pau pérrimos. No. O sea, además, eso no me copaba demasiado. Entonces puse el partido y dije, bueno, voy a gritar muchos goles. No sucedió. Y después me quedé viendo los festejos. Ahí sí me emociona. Ahí realmente vi que... No sé si vos llegaste. Sí, 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 sí. Ahí realmente la gente estaba como en Catar, por ejemplo. Catar después de Arabia, que fue el partido ese que dijimos, che, qué vergüenza la gente que está allá. Sí. Está que el Chiqui Patria mandó el avión con barra. Y ya de boca. Sí. Ahí cambió el... Bueno, ayer fue medio parecido. Bueno, ponele. Sí. Yo siento... He ido a ver a la selección un par de veces. No soy muy fan de ir a ver a la selección, pero no por nada en particular. Quizás no es un plan que me motive mucho, la verdad. Creo que no sé si hubiese pagado lo que la gente pagó para ir a ver este partido. Eso es lo que pensé. Ni a palos. 50 lucas para ir a... Y estar así como un poco... Está bien, cada uno que festeje como quiere, ¿no? Pero cuando estar ahí como medio que me da lo mismo, o para estar, medio lo la palusa el público. Sí. Completamente. Pago para estar ahí, tener la foto y estar en el momento y contarlo, pero... Nada. Sí. Sí. Eso. Como que la gente no canta mucho. Y eso que ahora hay más canciones en la selección. Yo cuando fui a la cancha, era esta hinchada quilombela. Bueno, en un momento la gente empezó con esa y yo tenía al lado un guachín que tenía tatuado el escudo de huracán todo en el hombro. Y se agarró la cara y antes estábamos charlando y yo lo miré diciendo, putiemos a alguien, ¿entendés? Putiemos a Brasil, hagamos algo. Estaba para putear a Panamá en el momento cuando nos metíamos boludo. Y lo mirá, no te deja, no te deja. Y es como, pará. Y antes era la única canción. Sí. Es muy de Copa Davis esa canción, boludo. Otra cosa que me da mucha bronca cuando... Estamos haters hoy, ¿eh? Sí. Disculpen. Cuando la gente empieza a hacerle... Messi, Messi. Ay, boludo. Sí, pero no copiemos nosotros lo malo de España. Pero, ¿sabés qué pasa? Es que ellos copien lo bueno nuestro. Yo ahí le doy una derecha que es que en un momento donde están nombrando a todos los jugadores, también gritas huevo, huevo, ¿entendés? Pero es que tenés que... Pero gritás Messi, Messi. No, Messi. Eso me da bronca. Ok, ok, ok. ¿Estás por el Papu Gómez? Es como los que hacen la ola. No, no, no. El pobre Papu, me puso mal saber que por ahí está en la casa. Pero, ¿vos viste que se picó? Genera. Ya, ¿podemos meternos en el chisme? Sí, por favor. Se picó. Viste que el único que lo saluda es el Diego Martínez. Sí. Y a Antonella aparece también. Ah, sí. Ah, bueno, ojo. Entonces Messi no odia a nadie. Messi le debe comentar. Escaloni dijo, vamos a hacer lo posible para que el Sevilla lo deje venir igual a que sea el festejo. Pero que no estuvo para eso y lo sacaron de la foto. Lo pusieron a Dybala. Pero a quién van a poner, boludo, si no está. Tenés que meter a uno. Pero si no está, a ver, vos te sacás una foto con tus amigos. Si no pasó nada, no lo cambiás por otro. No. Eso es lo que digo. Estuvo mal, se picó. Se picó. Para mí pasó algo. Pero no sé de qué índole. Viste que muchos meten a los brujos, a esas cosas. ¿Sos de creer ese estilo de huevos? No, no. Nada más alejado. ¿No? Sos un tipo muy poco espiritual igual, Lucho. Sí. Sos muy científico. ¿Vamos a hacer el mismo programa de la semana pasada? No. No, voy a hablar también de esto que decías antes del público de la selección. Sí. Iban 40 minutos y la gente puteaba, guacho. Y es así, la gente puteaba, tipo, errábamos un pase. Ah, bueno, eso estoy un poco más acostumbrado. ¿Qué? Yo no lo puedo creer. Pero para, en la cancha de boca no pasa eso. Para nada. ¿En serio? A veces te pasa en la platea, que es la que enfoca la cancha, que es esa que se va 5 antes. Sí. Te pasa que puteás a un jugador, uno se da vuelta y dice, ¿qué mierda puteás? O te tiran, esto no es la San Martín Alta. Literal, eh. Ok. No se putea. Sí que, yo sabés la cantidad de pases malos que vi, pero van 40 minutos, son los campeones del mundo, es Argentina, ni que tanto, ¿entendés? Como para que estén todos, oh. No, vos por qué no fuiste a la vencia independiente. ¿Patean más algún tiro libre? Pará, hermano. No, eso me parece más normal igual. Por lo menos es un comportamiento futbolístico, digamos. Reaccionás a lo que está pasando en la cancha. Hay gente que se abstrae de lo que pasa en la cancha, eso es lo que me pasa a mí, que me molesta. Sí, sí, puede ser. Otra cosa es que en un momento para mí estaba sobrevendido, porque era imposible que estén absolutamente todas las butacas cubiertas y mucha gente en la parte de las escaleras porque no entrabas. Yo fui a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, 3 horas y media me comía dentro de la cancha. O sea, nunca en mi vida fui tanto antes para un evento. ¿Pero porque querías ver los espectáculos? No, porque no es numerada. Entonces dije, bueno, voy a entrar más o menos. Encima, yo no sé cuáles son las de River, a mí me había tocado San Martín Alta y cuando me fijé era una de las grandes, grandes, tipo de las que más gente contiene, ¿entendés? Entonces dije, bueno, nada, fui con mi amigo, que estuvo bastante bueno eso. ¿Ves? De esto quería hablar. La salida de los jugadores por televisión parecía una final de Libertadores. Ah, claro. Pero eran todos festejos ajenos, digamos, a la gente. Pero, ¿por qué poner yo? Perdón, tiré un tuit medio hater, no, no medio hater, que decía que a mí me pareció bastante frío el espectáculo todo y me ponía, uno me clavó la salida de la selección por la tele, claro, es fuegos artificiales, la gente cantando re loca, justo enfocan unos guachines que están re sacados. Yo estuve ahí, la verdad es que no. La verdad es que podías hablar con el de al lado tranquilamente. Sí, acá están diciendo... Aguante la T y la M. Ay, pobres. Cuando exponen... Aguante la T y la M, quiero saber. Me da pena cuando exponen a un músico, como te pasen el karaoke ponele... Ah, ¿estuvo mal eso? Y les rebotaba por todos lados. Ellos no son muy afinados. Supongo que tocar para un River lleno... La primera vez. Es fuerte. Muy mal sonido. La conga no estuvo tan mal. Pero también los vi en nuestra radio prima, a la T y la M, y era muy gracioso lo mal que suenan, boludo. Pero bueno, es verdad, tampoco están tan acostumbrados a los shows en vivo, ¿entendés? Sí, pero y encima lo que decís vos, te exponen desde la organización, porque no sé en la cancha, pero en la tele no se escuchaba ni siquiera el goico hablando. Bueno, esa es otra. Entonces, si el músico tiene mal sonido y aparte no son muy agraciados, y bueno. Sí, la otra era cuando hablaba el guachín que anuncia las cosas, inentero. ¿No era Momo? Jodeme. Parece que sí. Va, yo lo vi por ahí abajo. Y si no, el otro, el otro era Goicochea. Acá está bastante bien, ¿eh? Pero nosotros no escuchábamos así. Claro. Nosotros no, 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 no. Mandá, me entendés. Poneme una copa del mundo inflable en el medio de la cancha que mida nueve metros, boludo. Poné bombos. Mandá gente con bombos. No te digo que mandes barras, mandá gente normal con bombos, ¿entendés? Ah, porque encima de eso, River está peleado con la barra. Tendría que, debería ir la subcomisión de fútbol, que creo que es la que, o de hinchas, que organiza todos los festejos en River. Pero voy a darle una derecha, que no sé si esto te pasa a vos. ¿Qué? Ahora me contarás. Los accesos a la cancha de River son fáciles. Entrás muy fáciles. Son amplios, son avenidas enormes. Sí. Entonces entras muy fácil y te vas muy fácil. Muy, muy fácil. Encima, al tener el club también ahí, es muy grande. Porque abarca mucho River. Yo creo que por eso se hacen en River. No tanto por, sí por una cuestión de capacidad y ahora más, porque le sacó mucha ventaja al resto. Pero creo que es por la zona. En eso sí. ¿En Independiente se entra fácil? No, son más callecitas, es un poco más como el Boca. Está en el medio de un barrio, igual que la cancha de Boca. Es más complicado. ¿Cuánto hubieses cobrado por ir a tocar el bombo y el platillo todo el partido ayer? ¿Por cuánto vas? ¿Yo sé hacerlo o es como ahora? Tipo voy de cara dura. Si supiera hacerlo, no sé, 10 lucas. ¿10 lucas? Por entrada. Amigo, te queda el brazo. ¿Vos decís qué más? Y no sé, boludo, todo el partido mentiéndole tú, chacatú, 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 tú, tú, chacatú. Te queda el brazo tremendo. Yo creo que 20 lucitas. Para mí es un montón, porque aparte vos pensá que no es uno solo. Ariel. ¿Ves que se escucha un rebote? ¿Quién es el que está con el Tula? Ah, el que inventó la canción. Quilombera, no te deja. ¿Entendés? Ah... Pero tiene 100 a... ¿Cuánto tiene el Tula? Y está entre los 80 y los muertos. ¿Quién es el Tula? ¿De dónde salió el Tula? ¿De dónde conocimos al Tula? Es como la Raulito, pero de la selección. Sé que ese bombo se lo regaló Perón. Y a partir del 74 en adelante fue a todos los mundiales. Por eso es conocido como el hincha. Pero no sé si ya era conocido de antes. Supongo que sí, porque si llegó a tener relación... Eh, qué raro. Pero no sé si fue barra brava, me parece que no. Eh, qué raro. Y lo que sí me gustó es el final, que fue más emotivo. Eso sí estuvo bueno. Y además viste que los jugadores tomaron mucho la aposta y agarraron el micrófono y... Y empezaron a agitar. Eh, bien, bien por los jugadores, porque un poco que... Ahí lo acordaron en la tele. ¿Sí? Ah, es un poco que los humanifica, no sé cómo decirlo, ¿entendés? Pero que te hable el autaro por el micrófono, no es lo mismo que te esté hablando el goico, que esté en ESPN y lo puede... No sé si ESPN. Pero aparte es raro que los jugadores quieran agarrar el micrófono y hablar, siempre les da vergüenza. Y acá dijeron, no, dame que canto. En un momento estaban cantando alguno y no se sabía quién era y dicen, ah, Di María. Sí, sí, sí. ¿Todo muy bien? Sí, sí, en un momento le pedían a Messi que baile y viste que se puso todo vergonzoso y dijo, no, no, no. Y de repente se pone en serio y hace... Corta. Todo esto estuvo bien. Sí, medio berreta, pero sí. Claro, desde la cancha esto era indivisable. Amigo, poneme una estrella, boludo. No, unos cuadritos, no sé, quisieron... Una buena pantalla. Lo hizo el colegio de River, ¿entendés? Esas estrellitas. Yo creo que si bien no estaba del todo lindo, Estudiantes dejó la vara muy alta cuando inauguró el estadio. Que puso al León caminando en las tribunas. ¿Estás acordada de eso? No. Fijá, debe estar como mapping de inauguración de estado de estudiantes. ¿Con gente? Lo más berreta fue el mapping. No, pero la cancha de estudiantes no. ¿Le gustó lo de que cada uno tenga una copa? Excesivo. No, pero ¿quién sosado? Está bien, está bien. Lopen Murphy. No, boludo. Hay que rebotar en copas. Amigo, vos no entendés lo que fue ver a los guachines llevando de la nada. Terminó el partido, salen 500 tipos a meter cosas, las copas, qué sé yo. Yo veía una fila de cositas doradas, ¿entendés? Era como verte vos, lo de la barra, con toda la copa encima. Totalmente. Y también eso, había tanta gente que no te podías ni ir a tomar una agüita, ¿entendés? Yo fui al baño y tardé 20 minutos en bajar y subir. Igual pará, porque noto que tus problemas medio que se contraponen. Yo voto, y me parece que lo más humano es que en las canchas de fútbol puedas ir a comprar algo tranquilo y que el baño no esté tomeado, pero veo que por un lado te quejas de que la gente era muy civilizada y por el otro tenés quejas como, ay, no puedo ir a comprar. No, no, era muy civilizada, pero a mí lo que me molesta es que si yo tenía, por ejemplo, la escalera a 5 metros y ya no hay asientos en esos, es toda gente sentada en escalera, yo tengo que pasar por, literalmente, 200 personas que están sentadas con nenes, te pisás a 9 y recién ahí podés ir a comprar una coca. Entonces tu lógica es, meh, no voy a comprar una mierda, ¿entendés? Por eso, siento que es un problema muy de plateísta contra un problema de gente que va a la cancha siempre. No, puede ser, puede ser igual, puede ser, pero también creo que me banqué como, a ver esto, nunca lo había visto. Ok. Esta parte está bien, hay partes que no sé si están tan bien hechas, pero para mí esto dejó la vara altísima en todo el fútbol argentino y la selección tendría que haber podido hacer algo así. Tengo ganas de ir a ver un partido al único, ¿fuiste? No, este no es el único, ¿cómo se llama este? El 1. ¿El 1? ¿Fuiste? ¿Con Independiente? No, todavía no. Pero viste, también tiene unos tipos de monoblocks, como la venta de la boca. El 100% de esa anilla. Sí, está bueno, eh. ¿Cómo que nadie vio el león? ¿Nadie vio el león? Y en la cancha no, boludo, me estás jodiendo. Porque estudiantes puso... Ah, tienen un cosa como de realidad virtual, me parece. ¿Qué? ¿Y en la cancha cómo se veía? Nada, absolutamente nada. Imaginate el día que llegue. ¿Vos decís que va a llegar el día donde se puede hacer eso con hologramas o con luces proyectadas en alguna shit y que esté el león ahí? Para mí en algún país, no sé, tipo en China o en Japón, esto ya pasa. ¿En serio? Hace poco hicieron algo con drones parecido, sí. Corta, lo iba a decir. Mirá vos, boludo. No, esa es la cancha de estudiantes. Bueno, no, igual ya lo tiraron, así que podemos ir hablando de eso. Navegando en las aguas de Twitter, porque... Porque seguiste muy pegado a la selección. Sí. Conmovido por el partido. Sí. Sí, sí, sí. Yo pensé que íbamos a hacer ocho. Yo también. De hecho, como que apenas empezó el partido empezamos bien. Siento que mucha gente perdió plata. Mucha gente apostó que Argentina metía más de cuatro o cinco goles. Yo pensé que metíamos diez goles. Sí. ¿Pero te sacan plata? Si apostás, sí, boludo. No, porque ganaste en realidad. No ganaste tanta. No, no, para mí mucha gente apostó que Argentina hacía más de cuatro o cinco goles. Ok, pero yo nunca aposté. No sé cómo son las casas de apuestas. ¿Vos no apostás a que gana y encima hace más de cuatro goles? ¿O vos solo apostás a que hace más de cuatro goles? Claro. Podés hacer las dos o podés hacer una sola. Podés apostar cualquier cosa. Porque puede perder cinco a cuatro. Igual ganar, ¿entendés? Porque vos apostaste a la cantidad de goles. ¿Podés apostar que gana uno u otro? ¿Apostaste para este partido? No, para este no. Porque lo veía muy impredecible. ¿El mundial te hizo pija? ¿Por qué? Y porque en apuestas estuviste mal cada vez que le ponías... No, no, el otro día estuvo muy bien. Igual nada, no me gusta hablar de esto porque parece mi apología hacer apuestas y no me gusta, pero yo lo hago para bolivar un rato. No como hueso, que es un... Tiene problemas. Hace mucho que no juego, chicos. Pero... Dale, decilo, ya está. No, me pareció un partido muy impredecible. Ok. Ya el fútbol en sí es difícil para apostar. Porque justo ayer lo discutí con Mauro, que le mando un saludo, le digo... Y me dice, ¿cómo podés apostarle a algo que no conoces? Le digo, porque en el básquet siempre gana el favorito. O sea, si la diferencia... Ok. Es bastante... Te tiran deludo, pata. Sacando de las apuestas, en el básquet es muy difícil que el que no es favorito gane, ¿entendés? Sí. Hay casos, no sé, como Argentina en los Juegos Olímpicos, ponele que puede haber sido un caso. Pero por lo general gana el que todos saben que va a ganar. Bueno, en fútbol es incluso al revés a veces. Entonces, me cuesta mucho poner plata ahí. Sí. Yo nunca aposté. También me parece muy de... O sea, tengo esa imagen de señora yendo al... A la lotería, ¿viste? Sí. No sé, boludo, salen con los pibes del jardín y sacan, no sé, guita y empiezan 23, 07, 15, al 29. Presencial nunca fui a... Y un día vamos a ir, los voy a llevar. ¿No debes una gran experiencia? ¿Ponele? Sí. Sí, vos seguro. Yo fui una vez... Ya, me veis divertido, chicos. Es oscuro. Fui al bingo San Miguel. ¿Hay mucha señora? Fui al bingo San Miguel. Un domingo a las 5 de la tarde, con amigos. Y había gente comiendo milanesa y jugando al bingo. Porque es gratis comer. Claro, vos podés comer ahí, tú, 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 tú. Te mantienen, te dejan. Claro, te dejan. Y es como un lugar oscurísimo. Y es que no debe haber ventanas, no debe haber nada. Nada, nada, nada. Y olor a poet. Ah, ok. Poet Limón. Qué ambiente difícil, eh. No, no me... Yo me acuerdo que fui por un amigo cuando cumplió 18 años. En vez de esa tradición con la cual no estoy de acuerdo de llevar a todos con alguna señorita, el papá de un amigo nos llevó al bingo. Y fue, creo que hubiera preferido... Los amigos se caen a piñas. Cinco casino está bien para los 18. No, no. A mí esas cosas me ponen bastante incómodo, en general. ¿No es lo mismo en un casino o qué? Bueno, no, no. Las dos, para mí las dos. Sí, sí, seguí la anécdota, seguí la anécdota. Sí, sí, seguí la anécdota. Hubiera preferido, te digo. Porque es como... Y aparte, perdés plata, sí o sí, no... Nosotros ganamos. Fuimos dos veces. Bien. Una fue en... Fuimos medio de mochileros a Uruguay y los últimos tres días los pasamos en Punta del Este y teníamos que comprar la entrada para unas cositas que son muy caras. Y fuimos al casino y el papá de un amigo dice, si van a la ruleta, por favor, jueguenle tipo al 7, al 15 y al 32. Bueno, pusimos, no sé, 5 dólares o 10 dólares entre el 5 y el 6, y salió el 5, ponele. Y ganamos, como si yo te dijese, no me acuerdo cuánto, pero 150 dólares, 200 dólares. Y con eso los pibes se pagaron la entrada de la joita y te quedaban dólares. Estaba 18 pesos en ese entonces. Es que cuando te sale bien es buenísimo y cuando te sale mal... Bueno, el pelado del lado nuestro, que es la gente ludopata, perdió mil dólares en una tirada, guacho. En una tirada. Hizo pa, 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 pu, 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 pum. Salió otro número que no tocó, tipo tercera docena, plam. Horrible. Y creo que el tema de las apuestas virtuales es súper peligroso porque ni siquiera tenés... No lo ves como pierdo, 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 pierdo y de repente te diste cuenta y te estás viendo en la calle. Guau. Sí. Qué locura. Porque es un juego, pero a la vez no es. No lo es para nada, es guita. De hecho, ahora, por lo menos en Argentina, ya se prohibieron las escrituras. Porque antes podías ir con escrituras de tu auto, de tu casa, de tu lo que quieras y las apostabas, ¿entendés? Que te las valuaban o no sé cómo mierda hacían. Y había un cuarto para si todo salía mal. ¿Cómo? ¿Sabías eso? No. Que hay como un cuarto para la gente que no resistió. No, no. ¿Sí? ¿Para esta leyenda urbana? ¿Como eso que en los que crees con los públicos había jeringas con sida o es verdad? Elijo grer. ¿Vos me decís que hay un cuarto para que la gente se mate si sale mal la jugada? Yo no dije eso, pero sí. Es una locura. Creo que lo dijo Jacobo un día. Yo no escuché nada. Porque después va a venir la justicia y te va a preguntar a vos qué es lo que sabes. Yo no sé nada. No tengo idea, fue Ezequiel Albornoz. Nunca fui, así que no tengo idea. No pisé un casino salvo ese. Pero bueno, Lucho, elegiste vos este tema. Sí, medio cliché, pero al fin y al cabo no deja de ser 24 de marzo, Día de la Memoria. Así que, como me gusta, nada, como después vamos para allá, para la plaza, siempre acompaño con música que tenga que ver, medio motivacional. Entonces si hay gente que está yendo para allá y nos está escuchando y también quiere escuchar este temazo, nos vamos a sentir un poco más acompañados. ¡Guau! ¿Había ovejitas? ¿Acaso puedo ver las ovejitas de nuevo? ¿Qué? Oh, ese fue Nico, ¿no? ¡Guau! Bien, bien. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Me gusta. Una vez me tocó ser operador de video de Queridos Humanos y me acuerdo que en un momento no sé qué toquito que esa transición y no me acuerdo si era esa o era otra, pero había sido cualquier cosa. ¿Y fuiste aplaudido como Nico recién? Sí, no. No porque... No están tan berretas como nosotros. No, y no era un día muy... Oh. Muy feliz, ¿no? Si yo estaba operando video, imaginate cómo estaban al aire. Sí, pero sí, pero me acuerdo que... Poner voluntad a la concha de tu madre. Exactamente. El otro día estaba... Me crucé por internet. Sí. El siguiente spot que me causó tanta gracia. Me causó tanta gracia. Así que lo vemos... Pero estamos hablando del mismo. ¿Qué me causa gracia? La ropa me causa gracia. Porque estamos acostumbrados a verlo en traje. Sí. Pero estuvo demasiado... Es que fue hacer una mezcla de cemento ahí con los muchachos y yo así. De algo, no hay duda, es de la decencia de esta familia y de todo el que está cercado. Blanco y negro, no sé por qué. La decencia, la educación. Es que hay mucha calidez y mucho material humano para la salida de la logo. Solamente hay que proponérselo. Haciendo tropica. La face que tiró. Sí, sí, sí. A ver, todos estamos de acuerdo que la candidatura de Urlando es muy apresurada. Cuanto menos apresurada. Acaba de salir, de quedar bien parado. No te podés tirar en esta tan fácil. Se regaló muy rápido. Muy rápido. Ahora le pueden dar de todos lados, ¿entendés? Aparte, bueno, después cuando vayamos mostrando un poco más, quizás lo vamos a ver mejor. Pero está esa creencia también de que todo es un plan pergeñado específicamente para, no sé, que todos se acuerden que Urlando... Y muchas veces son burradas. Sí. Sí. O sea, Urlando tenía que entrar fuerte. Totalmente. No podés... Porque un poco lo que hace el spot publicitario es romantizar la pobreza, corta la bola, tipo... También. Y hoy, Hueso, no sé si viste eso, pero aparece una foto de uno de los que está en el spot con Urlando, que es uno de los asesinos de José Luis Cabezas. Que incluso vos ves la comparación y está con la misma gorra que en otra foto, que es la que ponen para comparar hace 20 años. Terrible. No, no, muy turbio. Lo leí hace un ratito. En el juicio. Cabezas. Defendiendo a... Claro. Es la misma ciudad, es ahí en La Plata. Oscuro, oscuro. Es el mismo tipo, es... Ya empezó... Empezó con todo. Empezó en la revista, Armando. Es verdad, si es La Política igual, aprovechá tu momento. O sea, es como Cintia Fernández o Amalia Granata, donde te podés pum pum, listo, ya está, te acomodaste y te quedaste con un sueldazo de por vida. Ay, por favor, boludo. No lo puedo creer. Bueno, es que salieron muchos, muchos memes. Realmente muchos memes. Igual lo imagino vestido así en la casa. Sí, muy entre casas. Obviamente que la casa de la César va a ser un terrible country. Pero, viste, está hasta un poco sucio él, viste, como quemado por el sol, viste. Está para no ir, está bien para hacer gimnasia en cualquier momento. Fierros en cualquier momento. Yo creo que la excesividad en tomas blanco y negro fueron porque quisieron corregir algo que se les fue. Ok. Que estaba mal maquillado, que... Ok. Que se notaba mucho algo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero... ¿Qué trajiste, Lucho, para hoy? Nada, esto nos dio la excusa para reírnos de otros que ya hicieron papelones antes. Sí. No es la misma yerba de la otra vez. No, no es la misma. Acá vamos viendo los puchitos gay tirados. Nada, es... Quizás ideológicamente esté un poco alineado con Burlando, no sé por qué, imagino. También un... Creo que la mayoría de los personajes que vamos a poner son outsiders. Sí. Como que se quisieron meter... Sí, sí, sí. Algunos no tanto, pero bueno... Algunos ya están consagrados. Sí. Este es el caso. Hoy ya es un político, porque se dedica a la política, pero en ese momento no tanto. Es Miguel Delcel haciendo papelón. O haciendo Delcel. ¡No! Está en plena campaña. Está bien, está bien. Está bien, le dicen. La vergüenza que habrá pasado. Bueno, muy bien. Y a escucharlo. Se aprende, ¿no? A los golpes se aprende, ¿no? ¿Por qué no subió? Veo que se enoja. Porque a los peles le dicen, bueno, a los golpes se aprende. Y él le dice, ¿por qué no subió la rueda atrás? Y le dice, ¿y por qué te tenés que mover vos para mí? Claro, qué sé yo. Hacé tipo, tú que tratá de subir la... Es física pura. Y además, tipo, todo bien, pero un poco de cabeza. Usalo a tu favor, ¿entendés? No, se calentó. Qué sé yo. Yo con... Sí, sí, totalmente. Contrapuesto con esto, antes de pasar un poco al spot tan publicitario, traje... A ver si te acordás de esto. En un momento de la pandemia, que fue bastante esquizo... Sí, toda la pandemia. Pato nos dejó un par de joyas. ¿Ah, sí? Sí. Perdón, que encima es... ¡Ah, sí! Igual ese filtro me hacía rey tanto. Ahora me corté el pelo. Y además de cortarme el pelo, me lo tení. Y además me lo corté con la tijera de la cocina y me quedó un pelo... ¿Cómo hueso? ¿Cómo hueso? Pero bueno. Mucho tic-tac. Es lo que voy a hacer. Compradora designada de la casa. Así que... No está, Firoles. Y después de esto, se iba aprovechando su tic-tac. De hecho, vos hoy si entras a su tic-tac, tiene cosas como estas, la que puse a continuación. Que es muy graciosa, tipo, claramente tiene un CM y está mucho más asesorada que en ese momento. Que yo creo que la filmaba el marido. No sé si tiene marido, no quiero decir burradas. Desconozco. Espero que no. Se lo saca re enojada. La cara del cabildo. ¿Viste que es muy parecida a la reta de cara? Como que si le sacas el pelo... La sonrisa, la sonrisa es igual. La sonrisa es igual. ¿Viste que tiene medio un problema la reta? Y es que tiene una sonrisa medio macabra. Entonces es como... No, tiene un problema de temblor. De pulso también. Pero no sé si tiene que ver con que tenga la sonrisa igual. No, 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 no. Yo digo que en sí su sonrisa es medio como... Tenebrosa. Tenebrosa. Pobre, pobre pato igual. O sea, se me piró un poco en eso, pero... Ahora lo usa a su favor el TikTok. Ella y la reta la verdad que los manejan bien esas cosas. Y la persona que labura de eso, espero que esté ganando mucho dinero porque no es fácil. Para nada y menos para la imagen de un político, boludo. Claro. Y más de un político... Que tiene un poco de mala fama. Claro, porque tanto la reta que viene como muy... Es como un tecnócrata medio tenebroso. Y Bullrich, que viene como la figura dura. Sí. Debe ser difícil humanizarlo. Así que nuestra solidaridad con el CM de ellos. Pero... Fue la... Ella creo que fue la primera que dijo como... Bueno, me voy a meter en esto y veo qué onda. Y quedó dentro de todo bien parado. Dice que pueden llegar a ser las mismas personas. ¿Alguna de los viste junto? No. Llega a la casa, se saca la peluca. La deja apoyada. Y se va a empiezo a manejar para la otra nota. Empieza a temblar, viste. No mentira. Lo que... Pero igual viste que la reta tiene una foto que es como muy peludo. Ay, Dios. Imagínate Bullrich así. Tipo toda peluda en la playa. ¿La viste a... A Bullrich sin... En Maya, por ejemplo? No. Bueno. Ahí tenés. Teorías, teorías. Vamos con tu segundo, Lucho. No me acuerdo cuál es el segundo, pero está espectacular. Es el Pichichi, ¿no? ¿Puede ser? Uh, hoy sí es ese. Me vas a hacer muy feliz. Daniel Sio. Esto es de ahora. El presidente de la nación creció en la matas y dos veces gobernador. ¡Ey! Y ahora en Brasil trabaja para atraer la ilusión. Se dio alto palo en la lancha, el brazo derecho perdió. Y así todo y sin un brazo salió del mundo campeón. Jugó dos libertadores, nació el nueve goleador. Un juez le cobró una mano, pero nada lo pasó. Dale Pichichi, te pide toda la hinchada, como en un grito de gol. Daniel, queremos un futuro mejor. Ay, qué mal que me ponen los coros en los temas. Ay, boludo. Esto no es oficial, pero es medio de los... ¿Y no es oficial? No, pero es de los... No, obvio que no. Bueno, pará. Pero es de los grupos... Prepárense. Es de los grupos medios marginales que militan a Scioli. Al que le pasa mucho eso es a Guillermo Moreno, por ejemplo. Que tiene muchas campañas falopas de gente fan. Y después él se las apropia. Sí. Y las tiene... ¿Qué es lo que me parece? Si quieren ver. Buenos spots publicitarios de política, Moreno. Tiene cosas muy turbias. Llegué a contar acá que he jugado muchas veces, porque yo jugaba futsal en la liga de la ñata. Y el Pichichi le pagaba, por ejemplo, a la hinchada de gimnasia. Y de la nada, vos estabas jugando con gente de tu edad y empezaban a entrar todos los barras. Todos. En un lugar donde vos siempre tenías padres, alentando. Bueno, empezaban los barras a caer, a colgar los trapos, empezaban a alentar un poco. Igual le ponía un poquito de picante. Estaba... Y a vos te ibas de partido, seguro. No porque... No, no llegaban a cantar con bombos, ¿entendés? Después la primera, sí. Siguiendo un poco la línea esta de la música, tengo uno que le hicieron los guachiturros al mismísimo Rodríguez Sá. Pero esta fue bancada por Rodríguez Sá. Claro, es oficial y es lo que decíamos, no es un tipo que recién entra a la política y quiere entrar pateando todo. Es un señor que está hace muchos años. Sí, hasta no fue presidente un día, vos. Claro, de hecho los Rodríguez Sá son gobernadores de San Luis desde el 1800 y pico. Sí, sí, que él hace una monarquía, tipo... Tremendo. Vamos, vamos con... Rodríguez Sá. Daí y no entró. Dura como tres minutos el tema. Nada más. ¿Tres minutos dura, boludo? ¿Cómo nada más? ¿Es un spot publicitario? ¿Hiciste una canción de tres minutos? Necesito ocho capítulos de treinta minutos cada uno. Es tremendo, es tremendo como además tiene la estética de todos los videos de los guachiturros, que es pantalla verde y esos bailando. Y los fondos son los fondos genéricos del reproductor de Windows. Qué locura. Y también nada, qué gracioso que Rodríguez Sá haya bancado en ese momento otra vez. Es como ir a... No, no puedo decir estas cosas al aire, Lucha. ¿Viste que nos iba a sancionar la radio por decir mucho la palabra boludo al aire? Ah, sí. Pero hoy creo que este capítulo no dije nada. Pero para esto son los guachiturros, ¿de verdad? Creo que uno sí. Falta DJ Memo ahí. Claro. Porque de hecho son partes de sus temas. No, pero o está mal escrito a propósito o son otros. ¿Viste que hacen mucho eso? Te podés estar aquí con los guachiturros con una I. ¿Cuándo es ese? No puede ser. Los que quieren Alberto. Ah, bueno. La verdad es una joyita. Joyita. Qué lindo esto. El fondo de intruso. ¿Vos seguiste con canciones o...? ¿Con quién harías hoy el actual? ¿A quién llamarías? Tenés que llamar a alguien. ¿Con qué...? Sí, así. Música. Pum. Derecho. Pasa que habrás visto que se puso como de moda... No sé si antes funcionaba de la misma forma. Decir, bueno, ¿qué está de onda? El trap. Bueno, y llaman a un par de traperos medio random y le da vergüenza a todo el mundo. Yo no quiero caer en esa. Ok. Una vez que me pareció dentro de todo copada que Scioli en 2015, creo, había hecho la primera campaña 360 con un video de los auténticos decadentes. Que lo... Nada, le habíamos contado una vuelta. Los auténticos son populares pero no están de moda. Creo que iría por ahí. Pasa que queda muy pegada la banda, ¿viste? Como le pasó en su momento a... A Montaner con Scioli. A la mancha de Rolando también. Como que quedan muy pegados, ¿entendés? La tecla M van a meter un spot. Decís, pasa que... Es eso, para mí no van a querer quedar pegados a ningún bando, boludo. Y tienen que estar muy convencidos. Ponle Chano, que yo también muy pegado de la ciudad. Sí. Completamente. Sí, es para algunos que... Pero el tema es este, que no te agarren tu tema y te lo... Sí, te lo reversionen con un par de acordes diferentes. Ay, qué feo. Porque si es oficial no podés. Pero si te lo agarra tu militancia, ponle. Y ese tema se pega. Y de repente quedás pegado para toda la vida. Bueno, como le pasó a la renga con Milay. Viste que usaba sus temas. Sí, mal. Y le dijeron que saliera a decir. Sí. Qué picante, güey. Sí. Sí, sí, sí. Eso es un problema. Vamos, Lucho, que nos vamos a quedar sin tiempo como absolutamente todos los programas. Vuelvo a donde empecé. Porque Delcel tenía más para dar. Ok. El Pichichi. Daniel Ciori. El Pichichi. Fue vicepresidente de... Pregunta. Daniel Ciori. Bueno, yo les aviso cuando vengan la próxima. Gracias. Y ahí buscan la canchita, sé, yo pago el asado y comemos ahí. Ponle la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. ¿Votamos todo? Voy a ser gobernador, no fiestero, güey. El próximo regalo que le vamos a hacer es que tiene unos tacos altos para verla. Bueno, votano, boludo. ¿Qué es la canción? Sí, ¿no? Bueno, claro. Este 24 de julio tu voto importa. Votano. ¿Alguien tosió? En el spot. Está bien. Esto me parece un exceso. Es The Office. Me encanta. The Office. El principio está mal. La parte de los chicos está mal. El final está muy bien. Después sí, es mucho más largo. Es como él haciendo ser gracioso. Danielito, ¿qué es hoy? Miguel, Miguel. Miguel, perdón. Miguel, ¿qué es hoy? No sé. Ya fue de todo igual. Fue un bolista, fue político. En esta campaña, con este temazo de Se Viene Miguel, casi es gobernador, salieron todos iguales y no ganó de casualidad. Y después fue embajador en Panamá, creo, y lo habían echado por corrupción. Eso, para mí no está medio en esa. Ok, entonces no toquemos mucho ese tema. Pero bueno. Qué increíble. Vamos con mi tercero. Este es el spot más bizarro que encontré en toda la internet. ¿Y quién la va a hacer? Como no, nuestros amigos de la izquierda. Estamos de rojo. Mirá, pelusa. No es este, pero no importa. Vamos con este, no pasa nada. Quizás me confundí yo. La peor cosificación es que te dejen sin trabajo. Nidia Lirola, diputada. Sí, lista 347A. Lirola. Parece un skate de Capuzotto igual. ¿Listo a verlo otra vez? Alejandro, ¿a vos te gustan grandotas? Yo no me ando con chiquitas. A mí me gustan grandotas. Todos dicen lo mismo, pero sin trabajo no hay inclusión. Por un pueblo feliz y una patria grandota, vota patriotas. Nidia Lirola, diputada. Es finísimo hasta. Moreno, diputada. Ah, ¿ves de moreno? La poca onda que le ponen. No, 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 vota. ¿Te gustan grandotas? Yo pensé que era una publicidad de Alfajores. Después de Payer. Ya probaste al chiquito. Ahora proba al grandote. Es la intro de una peli porno, boludo. Me estás corriendo. Aparte que aparezca el... Es el sketch previo. De esto aparece un sillón blanco en un fondo muy genérico, boludo. El pib con la camiseta de boca y el otro con... Y el fletero. Y el título sería algo así, ¿cómo no? Ay, Dios mío. Por eso digo que los de Guillermo Moreno están muy bien, boludo. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Incluso el escudo con las imágenes prediseñadas de Word he hecho. Fui feliz hasta acá. Te falta uno igual, me parece. A mí me queda uno más. Sí. Volví a la senda musical. Ejate y video. Después de mostrar toda la carrera política del CEL, volvimos a lo musical, Maxi. Porque todos buscan lo mismo. Esto es espectacular. Esto es para estas elecciones, o sea, ni empezó la campaña y Espinosa ya está llorando. Pero esto no es oficial, ¿o sí? Es oficial. ¿Y a allí tan abiertamente? Es largo, pero al final dice de quién es. La verdad que no me acuerdo. Es alguien que se postula para intendente de la matanza, claramente. Que no soy yo. Ya tenés claro tu voto. Es que después de esto ya es muy complicado. Yo estoy obligado a votar a la persona que hice este sketch. Quiero ver quién es así sabiendo a qué partido te estás votando. A ver, ahí va. Ahí está. Pato. No sé a quién responde. ¿Quién tengo que votar? No entiendo. Qué tremendo, boludo. Encima, claro, esto es actual, o sea, esto es para ahora. Sí, y está bien producido. No es marginal. Es berreta la idea, pero no es que esté hecho con un celular. Esta parte sí, ve. Bueno, no, rendí lo dicho. Muestra marginalidad, pero no es marginal. Y ahora sí, voy con mi último, que es de las PASO anteriores. Y es lo más berreta y raro que yo encontré en internet. Uf. ¡Puje! ¡Puje! ¡No los voy a defraudar! ¡No los voy a defraudar! ¡No los voy a defraudar! ¡Le voy a poner, Mauricio! ¡Tiene otro! ¡A este lo voy a llamar Danielito! ¡Hijos míos! ¡Papá! ¡Juny Macri! ¡Sónicos de Menem! Elegí una nueva izquierda. Para estar en octubre, ahora necesitamos 500.000 votos. Tienen mi voto. Quiero volver al pasado para votarlo. Tienen mi voto. Encima, es como el inicio de, no las deep face, pero esas sheets, ¿viste? Claro. Entonces, como que eso está pésimo. ¿Y eso? ¿Qué? ¿El frame de Mauricio? Dejó por una careta, los dos de cartón y era mejor. Claro. Es que para mí está con careta y a la vez arriba le tiran algo. Porque es muy, muy malo, muy malo. Y eso, esa escena de... Ese es espectacular. Aparte, es mío que los... Macri parece errada. Fíjate. Me falta hacer un poco más morenito. Mirá, traten de pausar cuando aparecen los dos. ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Y Scioli está muy bien logrado, hay que decirlo. Sí, Scioli está muy bien. Scioli está bastante bien. Qué vergüenza grabar la escena de que salí de abajo de Carlitos. Dios mío. ¿Cuánto cobrarías por eso? Hoy. ¿Más que por tocar el bombo? No, menos. Porque en dos escenas lo liquidás. Ah, y no aparece tu cara. No aparece tu cara. Nadie va a saber que sos el grandulón que se tira como si estuviera recién parido. No es que todos saben qué hiciste de Macri. No, no. Claro. No pasa nada. Nos vamos a una tanda y después volvemos con el mundialito. ¿Hoy qué tenemos? ¿Mundialito de qué lucho? ¿Mundialito? Vos lo pusiste de mata juntada, ¿no? Sí, el mata juntada. Íbamos a hacer un mundialito de juegos de mesa. Sí. Básicamente se me ocurrió porque vi un reel de par en la mano que hicieron nuestro muy buen equipo de redes. Y después dijimos no, porque hay cosas... ¿Qué gran equipo de redes tiene Vorterix este año? Sí. Siempre, pero este año más. Más o sí. Este... Así que nada, la idea fue ampliarlo un poco porque, por ejemplo, el carao, que a mí me parece lo más deleznable que se inventó en este país, no, sino en el mundo en general, y nos iba a quedar afuera. Entonces dijimos, bueno, ampliemos. ¿Qué son esos juegos? Es una verga. Cuando vos estás tranquilo charlando en una juntada, viene uno y te dice... ¡Jugamos, sal! Y sí, ahí te dan ganas de cortártela en Julián y de hacerle a los perros. Pero bueno, eso va a venir después de la pausa porque ahora viene... ¿Qué canción? Ice Cube haciendo It Was A Good Day. Me encantan las ovejitas. De hecho, creo que si se pueden quedar hasta el infinito, que se queden hasta el infinito. ¿Qué decirte? Un granjero sobrio. No te... Eh... ¿Qué cosa, no? Bueno, no, no, no nos vamos a meter en ese o temas. Sobre todo ahora que está todo tan conmovido, ¿no? Por todo lo que está pasando en la tele y con sus productores. Por Jai Mamón. Pero bueno, ¿qué cosa los sofílicos, no? Ah, no, iba por otro lado del tema. Y bueno, está todo... La patología mental está... O sea, cuesta con peces. Eh... Me parece un universo muy extraño. Sí, sí, sí. ¡Hoy tenemos Mundialito! Ah, para salir de ahí. Eh, Mundialito, Lucho, costó mucho hacer este Mundialito. ¿Qué decía el reel de par en la mano, te acordás? No, no me acuerdo, pero el primer frame decía algo de juegos de mesa. Ok. ¿Sos de... o eras de jugar juegos de mesa? Quizás tus abuelos, no sé si tuviste, pero tus padres, algo así, ¿jugaban? Jugué, jugué al dominó con mis abuelos. Eh... Aburridísimo. Sí, pero bueno, lo hago. Jugué a la Escoba el 15 mucho tiempo con otra de mis abuelas. Eh, jugué a la Generala con mi vieja mucho tiempo. Pero a mí que no me gusta perder a nada, se terminó cuando ya era un poco más grande y de repente volaba el cubilete. ¡No! ¿Eras calentón? Sí, sí. Ahí ya me di cuenta y dije, estoy mal. No, si es que a mí siempre me han dicho que era muy calentón, pero no, yo no... O sea, me recuerdo en el deporte muy calentón, en los juegos de mesa un poco que mes. Pero nunca revoleando en un cubilete a tu mamá en la cabeza. No, no, por supuesto que no. Eh, mi abuelo también, mi abuela, mi abuela era muy... Bueno, gracias, ¿no? Mi abuela era muy de eso, de jugar al buraco y... Ah, y el buraco. Y estar con las amigas hasta las 6 de la mañana fumando pucho y jugando buraco. Sí. ¡Qué aburrido el buraco, boludo! Todos los juegos... ¿Sabés lo que me pasa, amigo, en estos juegos? Nunca encuentro el momento para jugarlo. Nunca me aparece el momento adecuado para decir... Ok. Che, jugamos un dominó, unas cartas o un buraco. Un truco, por ejemplo. Bueno, y ahí va, que es un poco también lo que nos convoca. Sí. Tengo amigos, le mando un saludo a Lucas de Ramos, que estás juntado, tranquilo, charlando, y de repente se escucha... ¿Truquito? No, 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 no. Las palabras que nadie quiere escuchar, o sea, son las sílabas que nadie quiere que sean pronunciadas. Totalmente de acuerdo. Porque, está bien, yo igual admito que soy bastante aburrido para las juntadas en general. Me gusta mucho el plan de... Sí, así me está con ese luta. Claro, juntarme... La botuta que se organice la juntada. No, me gusta juntarme, charlar, reírnos, a lo sumo me puede llegar a gustar, no sé, jugar al fútbol técnico. Pero, me parece muy bajador el momento, incluso si juego, pero si no te juntas, ponele, a jugar al póker, por decirte algo. Ok. Estar ahí, que de repente sale improvisadamente un truquito. Ok, sí, sí. Eso me arruina. Por eso, para mí, todas estas son matas juntadas. Sí, pero hay algunas que son mucho más matas juntadas que otras. Yo después digo que, ponele, ¿no? Si te vas a la playa con tus amigos y estás tres horas en la playa, la cuarta hora que uno tire, che, jugamos al truco, porque hace 15 horas que estás viendo el mar y jugamos un truco, ¿entendés? Pero porque ahí, vos sabés que dentro del pack, del starter pack playa, está el tejo, que es un juegazo. Juegazo. Están las cartas, o sea, ¿por qué? Porque ir a la playa es el plan más aburrido que existe, entonces tenés que sí o sí llenarlo con algo. Obvio, pero también nos pasó este año nuevo que al otro, creo que el primero llovió, de primero a segundo en la costa llovió, terrible. Y viste que en la costa si llueve, top dos planes más aburridos. Es como si vas a la costa en invierno, la vas a pasar mal, ¿entendés? Y si vas con tu pareja a la costa en invierno, van a durar tres meses más con toda la furia. Sí. Entonces, o esa gente, perdón, Walter, me la voy a agarrar con vos, pero esa gente que de la nada, tipo, tirás un, vamos a escabear una birra, nada, un ferne, ¡uh, quiero retruco! Y pará, ¿quién sos, boludo? Es como hablar con todo el tiempo con cosas de los Simpsons. Pará un poco. Sí, la charla se torna insostenible porque es gente tirando latiguillos uno tras el otro. Sí, 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 totalmente. Me pasa mucho por WhatsApp cuando te citan cosas. Que vos querés decir algo, o sea, es divertido, yo lo hago y todo, pero en un momento que estás hablando serio y vos tirás una frase y el otro te la cita, no sé, como recién lo de las ovejas. Te citan. Ok. Entonces la charla no avanza nunca. O es gente que todo el tiempo está relacionándolo con chistes básicos. Sí, algo así. Entonces vos querés decir algo y avanzar y es como pum, siempre. Por allá se le están poniendo. Claro, es como vamos y para adelante. No se puede, no se puede. Igual es cuatro, ahí allá la están poniendo en cuatro. Y así toda la charla. Decís como, boludo, hace media hora que estamos en pantalones, la misma frase. ¿Pantalones qué? Empantanado. Lucho, ¿querés ver un poco el cuadro, cómo quedó? A ver. ¡Wow! Salió trofeíto, eh. Decime algo por el trofeo. Bien, porque es una calavera. Claro, claro. Ya está completamente muerto. No puede ser. El repechaje se va a estar jugando entre Chinchón y Truco, dos juegos de cartas. Sí. Del lado de la izquierda tenemos un juego que están implementando los bares palermitanos a la hora de tomar una cerveza que es el Yenga. Y por el otro tenemos una actividad que... ¿Se puede contar? Bueno, después digo. Que es bastante aburrida. O sea, que es karaoke, perdón. ¿Vos sabías que acá en la esquina, antes del Roxy, había un karaoke? Ah, con razón, tanta mala vibra. Yo fui, yo fui. ¿Fuiste a ese karaoke? Sí, año 2011, 2010, por ahí. Y ponele que, ¿vos pedís la pista que querés cantar? No me acuerdo bien, pero creo que sí, que vos medio tenés una lista. Y entonces vas a decirle al DJ, che, quiero cantar un tema de Luis Miguel. Sí, y nada más bajador que te pasen, como no encontraron el instrumental, que te pasen el pianeta. ¡Pi, pi, 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 pi! El mono, el midi ahí. ¡Ay, no, no! Me destruye el alma. Bueno, por debajo tenemos al Tec, que va a estar compitiendo contra el Tutti Frutti. Muy escolar el Tutti Frutti, ¿no? Sí, pero como vivimos en una sociedad tan infantilizada, está firme, me parece, entre la gente grande. Sí, 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 completamente de acuerdo. Después tenemos al Monopoly, que va a estar enfrentándose al ganador de los del repechaje. Luego tenemos la Generala y, por último, el Dígalo con Mímica. O sea, hay algo de esto que no sepas, no, jugar, no, a todos sabes jugar o no. No, acá nombraron el Catán, que es un juego que yo conozco porque muy poca gente juega, pero es gente muy, es una minoría intensa. Sí. Pero, como decían acá, una cosa es, che, hoy es noche de... Bueno, ah, y la Play para mí podría ir tranquilamente. Sí. Odio, mis amigos son mucho de esas y van a estar en el chat, de jugar a la Play, pero no quiero. Por eso, si mis amigos dicen en el grupo, che, hoy hay noche de Play, ¿viene? Yo de última digo no, o sí, depende si tengo ganas o no. Noche de póker, sí, no. Ahora, el problema de esto es cuando te lo encajan en el medio. Tipo, de la juntada, pum. Se hizo un silencio de dos segundos y uno dice, ¿unos Play? Sí, sí, para... A mí me pasa eso, pero bueno. Igual si mi amigo me dice, ¿unos Play? No, estoy en Tucumán, boludo, en ese momento. ¿Unos Play? ¿Quién en su vida le dijo unos Play? Pero cuando era chico... No, por eso no, no. Cuando era chico sí tiraba mucho un... Cuando era chico sí jugábamos al Fifiti Higuaín, pero mucho, mucho, mucho. Queremos aclarar, perdón, que no es solo juegos de mesa, por eso ampliamos un poco. Sí. No sé, el karaoke no es un juego de mesa. No, totalmente. Incluso el Tutti Frutti. Todos los demás un poco. Pero bueno, siento que hay algunos que son más... Por eso les decimos, pínsenlo en esta lógica de, estás tranquilo en una junta y de repente alguien tiene una idea de mierda, que es jugar a tal cosa. Algunos, no sé, el Teg, es muy difícil que alguien diga, che, juguemos al Teg. Pero sí es más común que haya gente que te diga, che, hoy hacemos Noche de Teg. Totalmente. Yo lo digo. Nunca tuve unos amigos que hayamos dicho, hoy es Noche de Teg. Sin embargo, una vez sola jugué al Teg y nos juntamos porque nunca había jugado al Teg y jugamos. Fue la única vez que lo jugué. El HTTP es un gran juego. ¿Ya los juegos que pueden llegar a durar tres horas? Ese es el tema. El Teg no termina y aparte es un juego donde claramente yo soy un Napoleón y la suerte nunca me acompaña. Ok. Nunca pierdo porque yo soy malo. Es porque... No te acompañaron los dados. Y en mi cabeza todo funciona bien. Es lo mismo cuando quiero hablar inglés. En mi cabeza sale bien y después cuando lo quiero ejecutar me sale como el culo. Acá dicen que lo más matas juntadas siempre es la novia de un amigo. No sé cómo saltaste a esto, Noski, pero... Está medio resentido, creo. Sí, medio como que le llevaron a una amiga hace poco a una juntada. Y la amiga no le dio bola, entonces quedó... Él quedó jugando al truco. Déjalo ser, Noski, déjalo ser. Bueno, una vez nos pasó. Estamos de vacaciones en Villa Gesell y nos juntamos. Nosotros nos damos un montón. Y aparece un grupo de mujeres. Y quedamos, así como te dijera, en pares. Y una de las chicas dice, ¡Uy, somos seis! Puntos suspensivos. Perfecto para jugar un truco. Así que para mí lo de Noski va por ahí. Estos paqueros ya tenían los pantalones abajo, ¿viste? Lucho estaba... Truco, truco, ah, boludo, truco. Sí, siempre hay alguno que cae. O con alguna novia desubicada, o novio, o con alguna guitarra. No, esa es la peor también. La guitarra... Lucho, son y cuartos ya, no puede ser. Bueno... No lo arrancamos nunca, boludo. Pero la guitarra no lo pusimos porque ya ha ganado como peor plan. Sí. Hicimos un mundialito que en YouTube lo van a estar viendo por acá arriba. Les dejamos el video. La guitarra. Encima siempre los mismos cuatro temas. Sí. No es que te tocan un Bad Bunny que bueno. Ayer leí un tweet que culpaba no a la guitarra. ¿Viste esto? De una herramienta, un martillo lo podés usar para construir o para matar a alguien. Que la culpa no es de la guitarra, sino del chabón que siempre se pone los mismos cinco temas porque la quiere poner. O sea que básicamente la culpa siempre es ponerla. Pasa que una cosa... Qué mal plan. No, no, no sé, no sé, no sé. A mí no hay nada que se me la baje más que eso, boludo. Total. Y concuerdo que eso fue para mi grupo de amigas también, ¿entendés? Obvio. Somos seis justo por acá realmente. Bueno, todos esos juegues... A ver, puede no ser el Monopoly justamente, puede ser Carrera de Mentes, puede ser, no sé. Todos tenemos un juego así. Sí, sí, sí. Iba a poner el juego de la Oca, pero lo jugaba muy bien pido. Vamos con el primer cruce. Vamos con el primer cruce. El primero va a ser el juego que están implementando los bares palermitanos o el karaoke. Para no ir repechaje primero. Gracias. Entonces, el repechaje del día de la fecha es Chinchón contra Truco. A ver, voy a empezar. Dale. Para mí la baja más un truco. Porque si me ofrecen entre mis amigos un Chinchón es que no son mis amigos. ¿Entendés? No matan la juntada porque ¿quién mierda me va a ofrecer jugar al Chinchón, boludo? Imagínese el hijo de puta que me invita a la casa a jugar al Chinchón. Claro. Totalmente. Se vota el peor, sí. Así que para mí es peor que estar, no sé, cagándonos de risa y que uno tire Truquito. Me mata. Me aniquila. Para, tu hermano tiene un punto acá porque dice, depende de qué consideres matajuntada, si es bajarla más el Chinchón. Es verdad. Pero a la vez el Chinchón siento que es un juego que puede jugar más gente. El truco es muy cerrado. Muy secta. El truco es muy secta porque es como el fútbol. O sea, lo puede jugar cualquiera. Pero si te toca justo gente que nunca jugó, te querés matar. Y el truco se vuelve competitivo. Mal. El Chinchón nadie le importa si perdiste al Chinchón. Y es mucho más factible que aparezca uno y te da Truquito que alguien que te dé un Chinchón. ¿Acá? Ojo, acá tiraron matajuntada con mi abuela y mi primita. O sea, está bien. Ese tipo de juntada está más dedicada al Chinchón. Pero no sé ni qué tanto, ¿entendés? En un momento con tu prima y con tu abuela ya no tenés un choto que hablar. Entonces ya fue, me juego un Chinchón. No voy a jugar con mi prima y mi abuela un truco gallo, como le dicen, que para mí no existe. Si son tres, nosotros una vez implementamos que de última jueguen todos contra todos, ¿entendés? Abuelo, campeonato de jueguito. ¿Cómo se juega? ¿Hacés un pequeño resumen de cómo se juega el gallo? No sé. ¿De verdad? No sé, para mí era dos contra uno, pero para mí no existe. Entonces, me juego un Chinchón con mi prima y mi abuela. Ya fue, un truco no, me la baja. Un 25 con la abuela. Terminan todos re fumando, pará. No, es que ver, viste. ¿Cómo va la votación? Uy, está terminando, está terminando. Pará tu voto, quiero saber entonces. Yo voy a votar truco porque me parece uno de mis juegos preferidos, pero a la vez uno de los más nocivos cuando te juntás. Es así. ¿Hueso? Para mí, más nocivo es el truco. Mucho más nocivo. Voy a acompañar al chat. Ah. Porque ganó el chat. Bueno. Así que, casi con el 60% de los votos, ¿quién pasa como mata juntada? Es Chinchón. Ya tenemos cuadro. Ya tenemos todo el cuadro hecho. Así que... Se fue un candidato fuerte. Sí, se fue un candidato muy fuerte. De hecho, quise poner dos cartas, porque eran los únicos dos parecidos que había, ¿no? Pero si lo mató el Chinchón, no me quiero imaginar el karaoke. O sea, lo hubiese aplastado. Es que, como país, tenemos que estar de acuerdo. Ya que no estamos de acuerdo en lo que significa el 24 de marzo, porque hay gente de mierda, también hay gente de mierda que tiene que tener el karaoke. Es inviable. Ahí Nico dio a entender que el Tutti Frutti es el matatodo. También. Sí, qué nefasto. Vamos con el primero, entonces. Ahora sí, retomo la primera pregunta que había hecho. ¿Y qué es peor? ¿O qué te mata más la juntada? ¿El lugar palermitano poniéndote el shenga? ¿O irte al karaoke? ¿Qué onda el karaoke? ¿Onda de la nada un amigo tira... ¿Nos cantamos unos temitas? ¿O cómo mierda se propone un karaoke? Al karaoke, tenés que ir ya al karaoke. El karaoke no existe. Por ejemplo, hoy tengo una juntada con amigos. Ah, te iba a preguntar si se podía contar eso, porque quizás era sorpresa. Sí, nada. Guillo, un amigo, se casó por civil. Y a la noche hace una juntada chiquita, porque hijo de puta se casa, pero no hace fiesta. Entonces, hoy a la noche hace una juntada más familiar y entre amigos, amigues de la novia, nosotros, los parientes, no sé qué. Escuchen. Y bueno, Iván, si estás en el chat, desmentilo, porque me la rebajó. Dice, parece que hay karaoke mañana. Bueno, ¿qué pasa? Ya estás avisado, pero yo ya voy pensando que va a ser una noche de mierda. O sea, mi noche va a estar, va a ser desde que llego... ¿Que vas a subir a cantar? No. Desde que llego y como y tomo algo, hasta ahí va a ser una buena noche. En el momento que alguien deslice y se escuche un MIDI de fondo... Ok. Ahí mi noche va a pasar a ser sufrimiento como si hubiera un estantapero que te hace participar. Recién acabas de nombrar a Iván, yo lo voy a citar a Iván. Si en algún momento Lucia no se sube a cantar un tema, necesitamos video. No, ¿sabías que también hay un video de Lucho bailando el meñadito solo en la pista de baile? Necesitamos ese video. Cuando la solo hit tenía gente joven. Y no era solo mil. Cambiaron de lugar, me alegro mucho por ellos. Bueno, ¿qué preferís? ¿El shenga o en realidad qué mata más la juntada? ¿Un shenga o un karaoke? No, no, un karaoke, pero por lejos. Es que el karaoke es inviable, es inviable. Porque... Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no se me ocurre momento para decir me voy a subir a cantar. Hueso, fuiste... Fuió un karaoke, pero ¿sabes qué es lo peor del karaoke? Es que hay gente que se lo toma muy en serio y la gente que sabe cantar... Aburrido. Es un embole, boludo. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque es... No me gusta el plan, vamos a rayernos de alguien que hace algo mal. Que esa persona no está de acuerdo, ¿entendés? Es como, che, nos juntamos a jugar a la pelota y invitamos a uno que es malo para reírnos nada más. Sí. No es divertido. Y mucho menos si soy yo esa persona. Y si yo supiera cantar, también sería aburrido el juego. Es que... Porque nadie quiere ver gente cantando bien. Cantando bien. Para eso pones un recital. Es de esos cosas que te vas a reír del que está ahí adelante. Como si en algún momento te toca pasar, se van a reír de vos. Maxi, ¿alguna vez fuiste a un karaoke? Sí, lamentablemente sí. ¿Y te subiste a cantar? Sí, porque nada. ¿Qué cantaste? Como cagar la juntada, digamos. Ok. Uy, te sacrificaste. Sí, sí. No, no. ¿Podés poner el tema que pusiste? Te podés poner... No te vamos a hacer cantar, pero queremos saber... Ni me acuerdo qué canté. Para mí eso te marca. Es más, subí con alguien y como que la seguí. No sabía ni la letra. Ah, ¿alguna vez participé en un karaoke? Sí. Estabas desnudo. Pero éramos varios. Me acabo... Se me acabas de bloquear por Maxi. ¿Y qué era? También, el cumpleaños de una tía. No me acuerdo. No sé si era un tema de la oreja de Van Gogh o algo de eso. Y por eso esperaba con la carita en papa. Seguro era esa. Sí. Iba por ese lado. Aparte de eso, el cancionero es muy de... No hay ningún tema del 2010 para acá. Es que no, boludo. Porque encima son un hogar capo. Los temas del 2010 para acá podés encontrar la pista si buscás en YouTube. Claro. Si buscás está. Pero no, vienen de esos CDs. No, vienen de karaoke. Y, o sea, ¿qué estás? ¿A favor de qué? ¿Te pongan la letra o no te pongan la letra? No, tiene que ir. Es que tiene que ir porque si no es imposible. Porque vos sabés la letra. Pero de repente estás nervioso. Nos pensás... Dale, Lucho. No. Qué locura. Me pongo nervioso. Hoy tenés que cantar, boludo. No, no, no informé de que cante. Hoy tenés que cantar. No quiero ni estar. No quiero ni estar. Ok. Una buena sección podría ser llamar a dos oyentes y que hagan el karaoke. Y reírnos de ellos. Bueno, pero esa gente viene porque quiere. No es que lo obligamos a pasar vergüenza. Y del que nos reímos más, le damos las entradas. Porque a partir del próximo viernes tenemos entradas de cine para regalar. No, no. Una locura. Este programa escala día a día. Nos vamos demasiado para arriba. Sí, sí. Ya es insostenible. Te voy contando también que con el 77% de los votos, el que ha pasado es el karaoke. No hablaste del jenga. Tirame una descripción del jenga. ¿Te gusta o no te gusta? Me parece menos invasivo porque si se arma una juntada de jenga en esa mesa, yo me puedo ir a la otra mesa y no pasa nada. El karaoke te invade la sala. Es como un pedo feo. ¿Viste? Qué feo el pedo feo. Y qué feo cuando vos te tirás el pedo feo en la sala y tenés que clavar poker face, ¿viste? Pero no, porque si estás entre tus amigues, mal que mal, te cagás de risa, ¿entendés? Por eso. Por la redundancia. Si estás en, no sé, un evento, ponéle en el teatro y te cagás y nada. Pero para vos te te cuenta que no estábamos yendo por ahí y de repente él le arrastró No, como que vio un apunte y dijo, listo, yo voy a fondo. Bludo. Ey, tardamos mucho en hablar de caca en este programa. Tenemos récord, tenemos las dos horas de la vez pasada más una hora y media, tenemos tres horas y media sin hablar de caca estuvimos. Increíble. ¿Será récord? Nuestro sí. Sí, seguro. Seguro. ¿Le ganas el pedo? Sí. Sí. Totalmente. Pero pará, tampoco da que un amigo se... Sí, bueno, qué sé yo. Si se quiere recontrarrecagar ahí, que se cague, ¿entendés? Es gracioso hasta que hay alguien que no puede parar. Ahí ya me empieza a dar bronca. Tipo, bueno, basta. Estamos viajando hace seis horas. Afuera hace frío, no me hagas bajar la ventanilla. No sos un perro que no podés aguantarte. No, no, totalmente. Sí, sí, pero yo... Justo mis amigos sí se recontra cagan. O sea, en general. Como que no tienen ese... Pero es verdad que tenés que tener situaciones, boludo. Si estás en un auto todo cerrado, y trata de no cagarte, ¿entendés? Pero hay gente que lo hace a propósito. Sí, 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 sí. Viste que hay gente que se puede tirar pedos. Tipo, así. Tipo, ahora me tiro un pedo. Bueno, Iván hace eso. ¿Iván hace eso? Bueno, cuando no era gordo, se podía poner en una posición especial, y podía hacer como con los eructos, que es más normal. Sí, yo eructo me puedo tirar infinito. Y le decías fuerte, despacito, y así todo, ¿entendés? Y viste que nunca lo hice, pero dicen que tira la llamita. Eso creo que lo habremos intentado, pero no pasó. Yo no tenía que meter la mano, casi que la cara, ¿viste? No, no, es un quilombo. Acá Maxi, nuestro operador, dice que lo vio, contanos la situación. ¿Cómo fue? ¿Propio, ajeno? No, no, yo no. ¿En YouTube? No, no, lo vi, lo vi. Lo vi en una persona en vivo y en directo, encendedor, y hace una pequeña combustión. Oh, wow. El abecedario con pedo a estirar. Un momento que te marca. Se lo va a acordar toda su vida igual. Obvio. Vamos con el otro, Lucho. Vale. Te pregunto a vos, ¿qué es más mata juntada? ¿Tig o Tutti Frutti? Voy por el mismo camino. El Tutti Frutti es muy a parecer de imprevisto. Como Tutti Frutti salvaje apareció. Al Teg lo tenés que ir a buscar. El Teg, el Katano, el juego de medio de estrategia que quieran, el Risk, no sé. El Club. Son juegos que es muy raro que alguien esté sentado así y de repente salga de abajo de la mesa y diga, chico, trajo un Teg. Sirve para prender el pucho a alguien, tira. Acá, ¿largar dardos con los pedos? Dice uno, perdón, perdón, me fui de tema de nuevo, pero ¿cómo largas un dardo con un pedo? El Tutti Frutti es mierda, sí. Pero en el colegio está bien, estamos hablando de juntadas, de gente más o menos adulta, de más de... Terminó el asado, bueno, el asado, lo que hayan comido, si no comen carne. ¿Y qué te jugás, un Teg o un Tutti Frutti? Pase, ¿sabés qué? Creo que me la baja un poco más el Teg. ¿Por qué? Porque el Tutti Frutti de última, si te apuntan a pistola y tenés que jugar uno de los dos, el Tutti Frutti metés un par de cositas graciosas y chavo, a la mierda. Después no escribo a mano hace año y medio fácil. De vos y tu ignorancia nada más. El Teg ya es un juego de azar y ya los juegos de azar me ponen violento. No, 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 ¿por qué? Y porque no depende de mí. No me gusta entregarme a lo que suceda. Necesito tenerlo bajo control. Ok, o sea, tu voto va hacia el Teg. Mi voto va hacia el Teg, sí. Sí, sí. ¿Cómo vas a tirar Tutti Frutti en una junta igual? Yo totalmente de acuerdo, pero hay gente que de repente le pinta la de los juegos, boludo, la de lo lúdico y va por... Bueno, ahí alguno de los chicos del chat lo decía, cuando les pinta hacer juego presencial, pero juego de aplicación, tipo el Brawl Stars, algo de eso. Nah. Eso es lo peor, porque de repente son 10 personas que están así. Que yo soy de los que están así todo el tiempo, pero mirando Twitter, no sé. Ahora te jugás. Y se están jugando. Y eso es verdad, es muy nocivo, porque eso parece de la nada. No es que ves a alguien con la cajita abajo del brazo. Es como que hace Tuki... De repente es un espectro. El Teg es sexotántrico, ponen acá. No, acá de verdad, también dicen, el Teg tiene un final, supongo, nunca lo jugué, creo. Yo tampoco, yo jugué una sola vez, pero no... No sé, yo ya voy, mi voto es Valtek. ¿Y tu voto, Wessy? Valtek también, porque es mega mata juntada. O sea, ya es poner, si no sé, otra cosa que jugar el Teg. El Tutti Frutti puede estar ahí medio hinchando los huevos y escribís un par de cosas. El Teg es meterte en ese mundo, o no. ¿Sos hábil jugador de Tutti Frutti? Sí, soy bastante bueno. Me gusta agarrar tipo consignas así como medio raras. Lo que tiene el Tutti Frutti es que si jugás muy seguido, ya sabés las palabras que usás. Ahí va. Ya sabés, incluso hasta de las palabras megas raras, y sabés si el color índigo vale o no, sabés si... Índigo, terrible. ¡Va! ¡Va! Yo mito un cachetón de miedo a poner color índigo. Pero pasa que tenés que nombrar cosas tipo... Y... Voy a darles el crédito. Ponele... Tamara y Matzo juegan. Sí. En... En esa radio que nos robó las portadas de YouTube. ¿Esa? Sí, la mismísima. ¿La que destapa cosas? Boludo, no puede ser, sí. No cambiaron ni la fuente, boludo. Aparte, hay que impinarse en nosotros. He hablado con gente que me dijo así. ¿De ahí? Sí, sí. Esperá, cámbiale la tipografía. Bueno, bueno. En el programa de esa radio que nos copian las gráficas, hacen Tutti Frutti y le cambian todas las cosas. Que está bueno, ¿entendés? Tipo, le tirás, no sé, nombre de telo. Sí. Y te la tenés que rebuscar un poco. Ah, bueno, eso sí está bien. Va, va muy bien. Con el 83... ¡Wow! El 83% de los votos, ¿quién pasa a la siguiente fase? Es el querido y odiado Teg. ¿Puede ser que en un momento estaba de moda? Sí, re. Industria Argentina el Teg. Es la versión argentina del RISC. Ya sabés que nombraste dos veces el RISC y yo no sé de qué me estabas hablando. Es el Teg que te ponían de publicidad en Magic Kids y vos decías, uh... Y por ahí ya tenías el Teg en tu casa, pero bueno, tenías todo un montón de publicidad, qué sé yo. Y es lo mismo, pero Yankee. Y esta es la versión argentina. Acá dice Noxiquito que es muy de mi generación. A mis amigas les gusta el Teg. Sí, a tus amigas también les gusta el Catán. Les gusta todo lo que es un poco, con respeto, es un poco mata juntada, ¿no? Quizás no sean tus amigos, sino que te moves medio en una secta. Con religiones raras. Yo creo que... Todo budita, juega un poco de mesa. Da tu cuenta. Algo rara, algo raro pasa. Ah, el RISC, mirá, ahí está. Guau. Lucho, este tema. Ah, ok. Está re picante. Es muy parecido, güey. Es muy parecido, pero... Porque el Teg hubo varias versiones también. Después estaba el 2, el 3, no sé qué. ¿Budismo mata juntada? Acá dice Noxiquito que sí. Budismo igual mata juntada, ¿no? Este tema lo volviste a elegir vos, Lucho. Sí, porque vi que vos también pusiste todos temas medio chill. Nada que ver, sí. Así que, nada, yo vine como con más ganas de romper todo, así que vamos con la renga. ¿Los viste en vivo alguna vez? Sí, en Huracán hace no mucho. Guau. Ya venimos. Está filoso el chat hoy, ¿eh? Está bien. Sí. Está con buenos comentarios. Están con ganas de discutir, aparte. Sí. Es lo que nos gusta. Y a partir de que implementemos secciones, calculamos nosotros que por diciembre... Sí. Esto va a ser increíble, ¿eh? Esto tiene un potencial. Ya tenemos entradas de cine. Imaginate cuando nos den entradas para... ¿Qué te gustaría regalar en el programa? ¿Qué te gustaría decir? Tipo, bueno, sorteamos esto. El que mande el mejor audio se gana. Y una camiseta de algo. Ok. Entradas para un espectáculo piola. Ok. Escabio tiran atrás. Escabio estaría muy bien. Grito de Escabio. Pasa que el Escabio sí o sí lo tenemos que sustentar nosotros. Pasa que hay que hablar con comercial, ¿no? Sí. Hay que hablar con comercial y que no... Ellos especulan con que no vengan a buscar las cosas, como hace Joroba, y se las roban. Tipo, yo no venía a buscar la cerveza. No, me pasaron seis horas. No importa. Me las llevo. Ya los conozco a ustedes. Ay, ay, ay. Es increíble. Por eso, en Borte hay un cartel que es la regla de las 48 horas. Una vez que pasó 48 horas en el establecimiento algo y nadie lo reclamó, es de la persona que lo agarre. Ah, por eso en el baño habían... Están esperando que lo reclamen. Mirá que ya decíamos a mi papá. Sí. Vamos con la Copa Mata juntada. Tenemos del otro lado del cuadro al Monopoly contra el ganador del repechaje, que fue el Chinchón. ¿Qué? Estoy tomando mate, no comí nada, pero ni una galletita comí hoy. Yo tampoco, así que después deberemos ir a almorzar, porque tengo más hambre que la provincia de Formosa. No sabía que el Chinchón tenía... Chinchón. Tenía logo. No, porque es el logo de la app. Entonces lo agarré y puse ese. ¿Jugaste a la app del truco en algún momento? Sí, obvio. Le decían, no quiero. No, qué voy a querer, no quiero. Eh, insoportable. Pero bueno. Ves, ponele, antes creo que decían, la app del truco está bien. No, no está bien. No, pero si tenés que hacer un viaje de muchas horas. No, va, por lo menos la que yo jugaba cuando tenía 10 años menos. Esa era fea. Ahora por ahí jugás contra el mismísimo José Larralde, pero no lo sé. Sí. Pero pará, ¿vos jugabas en internet o jugabas medio contra la máquina? No, era un CD y jugabas contra la máquina. Ok. Ok. Pará, y otra pregunta que nada que ver. ¿Vos llamabas a los programas, tipo... No. A jugar? Call TV, ponele. Sí. No, no, no. No porque te dabas cuenta hasta cuando eras chico que eso no... De alguna forma somos medio paranoicos con que todo está arreglado y qué sé yo, pero eso era obvio que estaba arreglado. Es que, boludo, no coincidía nunca. Era un tipo que manejaba eso. Állale con data. Sí. Quiero data. ¿Sabes que yo llamé a Call TV y me gané 500 pesos real y los cobré a 6 meses después de haber... ¿Te acordás la consigna? No me acuerdo cómo era, pero viste que era como medio con mensajes de texto y vos tenías que responder como mensajes, mandabas 300.000 mensajes y me llamaron de repente, ¿estás para salir al aire? Bueno, y salí y gané. A las 2 de la mañana. Sí, serían, sí, 1 de la mañana seguro. ¿Y hablaste con Carla Conte o con Emiliano Rela? Con Emiliano, con los dos. Ah, bien. Y fui a cobrarme un cheque a 60, no, a 90 días. Ah, era serían... Igual pará, ¿500 pesos en ese momento cuánto era? No, no era mucho, no. No, serían 2.000 pesos ahora. Ah, bueno, bueno. Nada, nada, nada. Sí bancaba más algo, como dicen acá, tipo nivel X, algo de eso. Creo que fue Rippy que le hicieron una nota en Malditos, ¿no? Puede ser a los de nivel X y contaban medio el trasfondo que en un momento se les fue de las manos mal. Sí, boludo, hacían campeonato de Daytona y explotaban los lugares. Sí, sí, sí. Es que justo en esos juegos, nada, el argentino suele ser muy competitivo igual, pero era como los cybers, o sea, un olor a chivo y a chisito que... Chisito y baba seca. Que era tremendo. Y mucha gente me confirmó que si vos apretabas había un operador que metía el comando en el lugar, digamos. Wow. O sea, en el tiempo real. Qué locura. A jugar con Hugo, todas esas cosas. Claro. Ay, había una pizza, boludo, un motocero con... Quito pizza. Quito pizza, ahí está. Qué locura, boludo, qué locura. O sea, acá Joroba dijo que una vez llamó a... ¿Juar con Hugo era? Tremendo. Mi hermano también había... No, 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 no hables más. No hables más por ahí. Andá ya, porque acá está muy fuerte y me asusté, boludo. Sí, yo también, me rompió el oído, boludo. Me asusté yo que no tengo esos auriculares, imagínate lo fuerte que estaba. A jugar con Hugo, ahí salió Martín Garabal de chiquito, ¿en serio? Quiero... Sí, te digo. Hola. Puedo denunciar 25 años después que prometían, no sé si se acuerdan. Veo doble. Si se acuerdan que regalaban unas remeras y perdidas y entradas para el parque de la costa, algo así, nunca. Nunca me las dieron. ¿Nunca jamás? Nunca jamás. Y no sé si salió al aire tampoco. Mirá vos. Traumadísimo de por vida. Tremenda experiencia. Fue como lo decía, mi hermano acá lo testifica, dice, yo jugué con Hugo. Mirá. Suena medio raro igual, ¿no? ¿Dónde? Contándonos. Ah, el jueguito de estirar la piel, me parece que jugó. El Monopoly ganó con el 67% de los votos. No hablamos en ningún momento de la consigna. No. Pero nos guardamos el comentario para la próxima llave, si te parece. Así nos quemamos opiniones. Ah, por ello. Viste que algo que pasa mucho, que quizás nos va a dejar de pasar después, es que matamos todos los argumentos en el primero. Tipo, nos damos con todo y ya la final, ya los argumentos ya están todos dichos. Es más de lo mismo, sí. Vamos ahora con la Generala contra el Dígalo con Mímica. Ay, qué difícil, porque en uno te la podés vivir más, como es en el Dígalo con Mímica, porque podés decir tipo, güey, me reactúo la vida. Es la escena de The Office. Sí. Tal cual. Y después, es muy difícil vivírtela en la Generala. Yo la reviví en la Generala. Tardás mucho en tomar mate. Yo la vivía mucho en la Generala, de más. ¿Con quién? Tía, abuela, con quién. Con mi vieja, más que nada. Pero sí, es verdad que el Dígalo con Mímica no es tan común, pero es un poco más común que surja. Es más integrador, pero también es más invasivo. La verdad es que no conozco mucha gente que te saca un cubilete. Ah, mis amigos igual sí. Está el 1000 también, el 10.000. Que también se juega con dados. No lo conozco ese. Te tenés que llegar a 10.000. Sí, es medio raro. Pasa que yo siento, estoy flasheando porque estoy seguro que no se juega en los casinos, pero es medio de casino la Generala, ¿viste? Bueno, dejo a Dau y me la juego a tirar los otros dos, ¿entendés? Y tiene eso de, bueno, en algún momento tenés que empezar a tachar cosas. A mí se me hace un poco más divertido. Ay, Dios. Porque, ay, no sé qué decir. Para, la Generala es el póker con dados, o sea, tampoco se hagan los, ay, qué aburrido. O sea, es lo mismo. No, 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 a mí no me disgusta, eh. A mí no me disgusta la Generala. Pero también es verdad que en un momento te dice, no sé, tiran en, ¿jugamos un diálogo con Mímica? Acá dicen que hoy a la noche puede haber diálogo con Mímica. Igual banco porque ahí estoy más sólido. ¿Cuál es el voto entonces, Lucho? Y, no, yo voy a votar Generala, claramente. Para vos es más mata juntada. Es que te la puede llegar a subir, te la puede llegar a subir un diálogo con Mímica. Sí. ¿Hueso? He vivido, sí, perdón, viví situaciones muy graciosas en el diálogo con Mímica o juegos parecidos. Porque se empiezan a enojar entre los del equipo, ¿viste? Yo vi romperse una pareja en vivo por el diálogo con Mímica. No. Level, tipo... Milhouse. No era específicamente diálogo con Mímica, pero era algo así como juegos de interpretar cosas y adivinar, qué sé yo, y vi violencia, vi cosas feas. Ok. ¿Tipo ya puteadas directamente? Sí, parejas que se fueron enculadas, golpes por abajo de la mesa. Qué locura. Sí, puede romper parejas. Sí, es que es como el uno. No, pero sí, porque es el level de tener que entenderte con el otro. ¿Entendés? Y tener... Y que no te salen cosas muy random, que es lo mismo que pasa con el Tutti Frutti a veces. Que de repente no te actúan Titanic, te actúan, no sé, la ulti, te la conoces solo un cinéfilo, ¿entendés? Eso ya me da bronca. Sí, sí, totalmente, totalmente. Te dicen que podés hacer obscenidades en el diálogo con Mímica. Sí. Sí. No. Sí. Si querés, sí. Ok. ¿Qué? Sí. Con el 80... 60. 60% de los votos, quien pasa a la siguiente fase es el Dígalo con Mímica. Mirá, yo pensé que era más bajador la Generala, ¿eh? Pensé que iba a ser mucho más bajador la Generala. Es un juego que te genera simpatía, creo que por herencia familiar. Por eso nos animaron a ir en contra de la Generala. Es verdad, pero también es verdad que si sos medio introvertido, exponerte a jugar al Dígalo con Mímica es un toque más difícil. Sí, 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 al que no... Por eso es muy subjetivo. Al que no le gusta, supongo que la de pasar como el culo y va a que yo con el karaoke. Que recién Maxi me puso un tema y me... Y eso. Hay gente con el Dígalo con Mímica debe ser igual. Tenemos la primer semifinal que va a ser Karaoke contra Teg y la segunda va a ser Monopoly contra el Dígalo con Mímica. ¿Pasó alguno de tus caballitos? Bueno, es que hay un caballito indudable, ¿entendés qué? Está el caballo de Troya acá. Yo creo que va a ser difícil bajar. Va a ser difícil bajarlo porque es muy... Es muy... Es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y es muy odiado, es como el rugby de los juegos. Y no sé si tiene tanta gente que lo banca. Viste que hay... No sé... Boca. Hay mucha gente que le genera mucha violencia y mucha gente que lo ama. Pero acá siento que el karaoke tiene mucha gente que lo detesta y no tanta gente que lo quiere. Ok. Como los rugby. Es que es muy difícil quererlo. Por eso. Tiene mucho de perder. A ver... Acá Nico Zeta Play pide buscar un video. ¿Lo podemos buscar después para cuando estamos jugando contra el Dígalo? Pero yo creo que me la baja mucho el karaoke, pero tiene un poco su parecido con el Dígalo comímica, ¿entendés? Es un poco eso, exponerte a algo. Es lo mismo que en deporte es lo mismo que un campeonato de jueguitos. Como, tomá, pum, hace algo. Es ponerte a algo que si no... Si no lo sabés hacer, la vas a pasar muy mal. Y medio que son de esos planes que te obligan a jugarlo. Vos si están jugando el truco y decís, no... Si no sabés jugar, no hay problema. Si no, te intentás hacer un poco de resistencia y ya está. El karaoke de esas cosas es como... Eh, sos un puto, eh, que no querés. Acá Cindy Calista, qué buen nombre. Dice que karaoke borracho 10 de 10. Para mí, perdón, no voy a hacer apología, pero para mí es la única forma de ir a un karaoke. O sea, vos hoy vas a ponerte ebrio, ¿o no? Es lo mismo que bailar. Vos, cuando por ahí no te pones a bailar desatado si no tomaste algo. No, pero quizás si en un barcito y hay música podés acompañar un poco el movimiento sin estar completamente borracho, ¿entendés? No me imagino cayendo un karaoke así, como estoy ahora, ¿no? No me imagino. Y karaoke está muy, muy de la mano con otro de los peores planes, que es la escena show. A veces es escena show de alguien que sabe cantar y otras veces es un mamerto que está gritando en el escenario. Pero es verdad, el Tega acá dicen que son cuatro horas de juego. ¿Esto para qué es? Ah, acá la luna. Sí. Re canción. Este está medio midi también. Este está completamente... Me gusta porque buscaron el más feo, así que vengo. Sí, sí, sí. Uy, pasó. ¿Qué más pasa? Quizás el más fuerte del día de hoy, quien pasa a la final, es el karaoke. Los japoneses van mucho al karaoke. Bueno, pero no todo lo que hacen los asiáticos está bien. O sea, los japoneses miran mucho porno e incesto y no es algo que vayamos a levantar. Ok. Bueno. Ahora viene... Sí, sí, sí. Ahora viene... Sí, sí, sí. Viene Tommy con toda la... Ejército. Sí. Nacionalista de... Del Japón. De Japón. Pero igual tengo ganas de ir, o sea, me gustaría ir a Japón. Pero igual después también tenemos a los yankees que también siento que se reprenden en todas estas cosas. Yo cuando viajé con mis amigos, caímos en un lugar que había un karaoke que no sabíamos. Terminó estando bueno y todos los que cantaban eran yankees. Y sí. Como que eso de pasar y hacer cosas estrafalarias y pasar vergüenza les copa un toque. Sí, porque el yankee borracho es como si fuera otro género dentro de los humanos. Sí. Vos te podés considerar yankee borracho y quiere decir que sos de lo más estúpido. O sea, todo video en Instagram que te aparezca es así de borracho pegándosela. Sí. Es o alguien de acá bailando guaracha o un yankee. Sí. No hay más. Vamos con el video. ¿Qué pidieron? ¿Habías visto esto? Yo no lo vi por lo menos. Joroba lo vi, estoy seguro. Si tiene 38 años. ¿Los perros? ¿Los perros? ¿Los perros de? ¿Ves quién conoce esa película? ¡Pero de la calle! ¡Pero de la calle! ¡Pero de la calle! ¡Los perros de la calle! ¡Ana! 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 Ana, por favor, tratá de hacerlo de otra manera. ¡Ana! ¡Pero Ana! ¡Pero Ana! ¿Qué? ¡Pues Ana sacada! ¡Ay, ay, 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 Dios! Esto podría haber sido una sección tranquilamente, boludo. Sí. Menos mal que es una paja masculina igual y no una femenina, pero sea mucho más gráfico. Susana diciendo, no entiendo. Ay, estaba... ¡Qué joven Susana, eh! Sí, señora, calme, se estaba repuñetando mal. Se estaba apuñalando fuerte. Pero no podés no sacarlo. Es que para mí se la jugaron un poco más a seguir. Pero perdieron, también no perdieron. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es peor? ¿El Monopoly o el Dígalo con Mimica, Lucho? Eh, uf. El Monopoly lo que tiene es que te puede llevar a agarrarte a piña con el de al lado. Porque es un juego muy garca. Es garca. Y pero tiene eso. Y llega un momento donde solo se divierte una persona. No termina. La millonaria. Sí, termina ahí. No, como que es interminable porque nunca terminás de lograr el objetivo. Pero al mismo tiempo se están aburriendo todos menos vos que estás abajo del lado de una... Nunca en mi vida terminé un Monopoly. ¿Ves? Nunca, eh. Porque es verdad, llega un momento que alguien se hace millonario. El Dígalo con Mimica rompe parejas, pero no sé si llegás a la violencia física. Así que voy a votar por el Monopoly. Al igual que el chat que... No, perdón. Ah, sí. Sí, al igual que el chat que con el 62% de los votos, le vamos a sumar un 65% de los votos con Luchito, pasa a la siguiente ronda para jugar la final del día de la fecha. Tenemos final, Lucho. Eh... Rara. Rara, pero estaba un poco cantada. Por un lado, por una llave sí. Por la otra no sé. La pregunta es... Sí. Yo hubiera creído que la final iba a ser... Truco. Truco-Karaoke. Porque el truco siento que hay mucha gente que, por más que los más nacional que hay, que lo iba a odiar porque quedó afuera. Como del fútbol. Es como, no, no juego mal al fútbol, lo detesto. No, no es así. Con el truco pasa lo mismo, pero bueno, ganó el Monopoly. Y te pregunto, ¿qué juego es el más matas juntada? ¿El Karaoke o el Monopoly? ¿Es verdad, boludo, eso de que el Monopoly lo juega solo una persona, boludo, en un momento? Sí. Pero también pasa lo mismo con el Karaoke. Y de última, vos del Monopoly podés huir. El Karaoke es como están cantando, están cantando. O te vas del lugar, o clavas cara de orto, o no tenés mucha opción, si no querés estar participando. Te obliga a participar el Karaoke. Y bueno, algo que se hace sin consentimiento. Bueno, pero son tus amigos, boludo, estás en una juntada. Hoy, boludo, tenés que cantar. No. ¿Qué tipo, boludo? Igual es muy anti Lucho. ¿O no, hueso? Lucho es muy anti. Pero si estás medio escabio y te dan ahí un temita divertido para cantar, cantá. Son muchas condiciones y estar escabio no cuenta. Una cumbia. Pero yo tengo ganas de que la gente esté riendo de mí por algo que yo no tengo ganas de que se ríen. Pero se casa tu amigo. Puedo decir barbaridades. Claro. Pero bueno, yo me expongo a eso. Ok. ¿Vos decís que la gente no se ríe de vos acá en el programa? Pero por lo menos no lo sé. No, pero yo me expongo a eso. Decir, bueno, ríense de este costado mío. No, de miren este imbécil como canta. Total. Y tampoco me causa gracia ver a alguien cantando mal. Eso es lo que me pasa también. No, excepto si es en tele. Si es en tele es un poco gracioso. Pero si es, a ver, no sé, como la de Rombay. Que se supone que canta bien y de repente canta con un boludo. Bueno, eso sí me parece gracioso. No, pero me pone muy nervioso esa situación. Cuando está estos, por ejemplo, que fueron a la radio prima, los de la tecla M, y el chabón no le pega una nota, me agarra algo como uf, porque le quedan tres temas y no hay forma de que le pegue. O una vez me acuerdo de un video de las Joaquí, que le ponen mal el autotune también, ¿entendés? Sí. Tipo, lo ponen no como va la base. Y me da vergüenza, boludo. Digo, como la puta madre. Bueno, esas cosas... Sí, pero peor es alguien... No sé, ahora no pasa demasiado. Pasaba por ahí más con Tinelli, que mandaban a alguien a cantar, sabiendo que cantaba mal. Ahora es más raro. Salgo en un móvil de tele que se mete alguno a cantar canciones de cancha y no sepa la letra. Y es que, guacho, antes también era mucho la de... ¿cómo se llama? Cámara oculta, sí, bien bastardeando al otro. Sí. Pero hay una realidad, que es que con el 55% de los votos, el ganador de la copa mata juntada. Eso que no querés que nadie proponga es... El karaoke. Sí. Justo ganador. Justo ganador. No había otra. Me gusta que justo maché al tema con la canción con la que Macri casi se muere ahogado. Haciendo el karaoke de... Sí, y encima es una canción de karaoke. Sí, y bueno, porque te invita a pegar gritos que nadie quiere escuchar. Totalmente. Así que les decimos que si tienen que ir a un karaoke en las próximas semanas, lo lamentamos por ustedes. Perdón, o sea, por vos, hoy a la noche. Gracias a Facu, a Joroba, también a Javi. ¡Re de karaoke esta canción! Y nos vamos con Lucho cantando. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Adiós.